¿Qué tal amigos de la empresa? ¿Cómo están? Estamos acompañados otra vez con un lugar que les va a sorprender de todo lo que tiene y todo lo bueno que está. Estamos con Ricardo Flores, del concepto 120 Tesoros Brew & Grill. ¿Lo dije bien? Es un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Así es, está correcto, 120Tesoro.com 120Tesoro.grill ¿Y los encuentres en 120Tesoro.com? Y nos encontramos en www.120tesoro.com Exactamente. Cuéntanos, cuéntanos tu concepto. Fíjate que es un concepto muy interesante. Nosotros tenemos una gama de platillos que va desde lo orgánico hasta la parte más comercial. Tenemos productos que traemos de Michoacán, que traemos de México que son 100% orgánicos. Esos productos nos están ayudando para que nosotros podamos hacer muy buenos platillos. Llega en la mañana una camioneta con productos que acaban de cosechar y de ahí agarramos. No me quiero llamar 100% orgánico porque realmente hay ocasiones en que nos fallan estas personas, los productores. Y nuestra idea es precisamente que la gente tenga un espacio rico para comer. Un espacio en donde pueda degustar una buena carne, una buena ave, un buen marisco. Sin pagar todas esas cantidades que llegas a un lugar de marca, de prestigio, y dices, oye, no puede ser que esté pagando 300, 400 pesos por una comida. Entonces, nosotros estamos con unos precios muy accesibles para que la gente conozca y aprenda un poquito de lo que es la comida aquí en México. Está buenísimo, Ricardo. Eso hay que mencionarlo. Tú tienes unos excelentes precios con unos excelentes platillos. No es una cocina económica, no es un bistrón, no es un restaurante muy caro, de lujo, no es un tres estrellas Michelin, pero te encuentras platillos que te los llevas en el recuerdo, que hay que probar. Mira, vamos a encontrar trucha orgánica en 85 pesos. Buenísimo. Con dos entradas, una sopa, una ensalada, un arroz. Todo un menú que incluye trucha con 85 pesos. Con 85 pesos. Vamos a encontrar codorniz en posiblemente 90 pesos. Vamos a encontrar salmón chileno en 95 pesos. Ayer, por ejemplo, tuvimos ribay de medio kilo, este es de Michoacán, es orgánico, en 125 pesos. O sea, para la hora de la comida, en vez de irte a la cocinita económica, te vas a 120 tesoros y comes como se debe. Exactamente. Y esa es la idea, esa es la parte fundamental. Queremos que la gente tenga esa oportunidad de dedicarse 20 minutos, media hora, o por qué no una hora para comer, comer bien. Y tengo que aclarar, afortunadamente ahorita el mercado nos ha ayudado, está ya consolidada la parte de la comida. Muchas veces te toca esperar, hay ocasiones que no, pero vale la pena, vale la pena, y yo creo que tu bolsillo lo va a agradecer. Exacto, cuando es un lugar donde tienes que esperar por la comida, es porque vale la pena, algo están haciendo bien. Es que bueno, que bueno que pase así. Así es, y los platillos que tenemos periódicamente ya son clásicos. El salmón, un ejemplo, el chamorro rostizado en horno de piedra, y no dejemos de hablar de las cervezas. Platícanos para cerrar con eso. ¿Qué pasa con las cervezas? ¿Tú las produces? Así es, tenemos cinco etiquetas de cervezas, cinco estilos de cervezas, las cuales vamos a empezar a hacer allí, yo creo que en aproximadamente un mes. Tenemos de trigo, tenemos de cebada, y ahorita la que ha sido todo un éxito es una Stout doble chocolate. Bien, 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 una cerveza, otra vez buena cerveza en incentivo a empresa.